olvidé mencionar que cuando estamos visualizando el contenido de un comprimido no únicamente podemos ver a simple vista lo que contiene sino que también podemos abrir directamente los archivos sin necesidad de usar las opciones de descompresión es decir este es un archivo pdf si hago doble clic sobre él lo que va a suceder es que windows abra el programa encargado de abrir este tipo de archivos que en mi caso es el el adobe reader voy a hacer doble clic sobre él para ver esto winrar automáticamente descomprime el archivo y además lo abre con el programa predeterminado para ese tipo de archivo es el programa adobe reader ahora ya estamos viendo este archivo pdf que es el manual de premiere pro cs5 y cs5.5 esta es una característica importante porque imagina que tienes varios archivos en un comprimido y te interesa ver sólo uno de ellos no hay necesidad de usar las opciones de descompresión de winrar únicamente haces doble clic sobre él y automáticamente se abrirá voy a agregar el archivo de texto también aquí tengo la ventana voy a hacer doble clic sobre él y vemos cómo se abre directamente con el programa correspondiente que en este caso es el blog de notas voy a cerrarlo lo que hace winrar es extraer el contenido del archivo que estamos abriendo en una carpeta temporal y una vez que cerramos winrar o una vez que cerremos el archivo que estamos viendo se eliminará posteriormente esto lo podemos comprobar incluso con estas imágenes voy a agregar esta imagen voy a hacer doble clic sobre esta imagen ahora lo que haré es cerrar winrar vemos como winrar eliminó la imagen de esa carpeta temporal e inclusive windows ya no muestra la imagen porque se ha eliminado por eso desapareció y únicamente estamos viendo la leyenda cargando esto es lo que hace winrar realmente guardarlo en una carpeta temporal y posteriormente lo elimina una vez que lo hemos cerrado voy a cerrar esta ventana y ahora sí a lo que corresponde a este vídeo que es la creación de archivos auto extraíbles con los archivos auto extraíbles nos vamos a ahorrar algo de problemas sobre todo con las personas que no tienen winrar instalado porque precisamente uno de los problemas más comunes al descargar archivos rar es que el usuario que desea descomprimirlo no tenga el programa para hacerlo es decir si no tenemos instalado winrar o algún programa que pueda descomprimir archivos rar no será posible la descompresión esto lo podemos solucionar de una forma muy fácil creando un archivo auto extraíble los archivos auto extraíbles no necesitan de ningún programa para descomprimirse como su nombre lo indica se pueden extraer por sí solos y cómo es esto este tipo de archivos se comprimen junto con un pequeño programa que se encarga de extraer su contenido entonces el archivo comprimido no sólo contendrá los archivos que se comprimieron sino también el software para extraerlos por lo tanto el tamaño final será un poco mayor que un archivo comprimido normal pero es algo pequeño son alrededor de 100 kilobytes adicionales vamos a entender esto con un ejemplo para crear un archivo auto extraíble vamos a hacerlo de la misma forma que hemos estado viendo usando la primera de las opciones y la única diferencia es que vamos a seleccionar la opción que dice crear un archivo auto extraíble hacemos clic en este pequeño cuadro para que se seleccione vemos cómo de tener una extensión rar pasó a una extensión exe que es de ejecutable si la quito nuevamente se ve la rar seleccionamos crear archivo auto extraíble presión aceptar y una vez que presiona se ha comprimido el archivo vemos cómo aparece la extensión exe vamos a borrar este que comprimimos anteriormente para comprimirlo de forma normal con una compresión normal seleccionamos añadir al archivo lo dejamos así como está presionamos aceptar esto lo quise hacer para que vieras la diferencia en el tamaño de los archivos comprimidos tanto el auto extraíble como el rar normal si sabes sumar estás viendo claramente que la diferencia es de 105 kilobytes en el tamaño el archivo auto extraíble tiene 105 kilobytes más que el normal pero la ventaja que va a tener este primero es que no necesitamos de winrar para descomprimirlo vamos a abrirlo para ver qué es lo que pasa hacemos doble clic sobre él aparece esta pequeña ventana donde nos está indicando que debemos pulsar el botón extraer para iniciar la extracción también dice que usemos el botón examinar para seleccionar la carpeta de destino en forma gráfica si queremos extraer en una carpeta diferente a la que se encuentra actualmente el archivo auto extraíble entonces presionamos el botón examinar y buscamos la carpeta deseada si deseamos extraer en la misma carpeta únicamente presionamos el botón este que es extraer al presionarlo automáticamente empezará la extracción como este archivo contiene el pdf que ya existe lógicamente me dirá que ya existe voy a presionarlo aquí está la ventana donde me está diciendo que ya existe un archivo del mismo nombre y que si deseo reemplazarlo le voy a decir que no porque ya sé que es exactamente el mismo como puedes ver es la única diferencia respecto al rar normal que este no necesita de winrar para extraerse aunque winrar también puede extraerlo de las formas que ya vimos haciendo clic derecho sobre él y seleccionando las diversas opciones que existen pero si el usuario que lo descarga no tiene winrar no verá ninguna opción lógicamente pero no habrá problema porque podrá extraerlo abriéndolo directamente este tipo de archivos es útil para las personas que no tienen winrar como ya mencioné si deseas enviarle un archivo a una persona que no lo tenga puedes crear un archivo auto extraíble para que no se le dificulte a la persona extraer el contenido del comprimido con esto aprendimos a diferenciar un archivo auto extraíble de un archivo comprimido normal también vemos que es y esto es en sí los archivos auto extraíbles tienen algo de utilidad no más recuerda que son 100 kilobytes más grandes que los otros archivos más o menos alrededor de 100 kilobytes en este caso son 105 en ocasiones puede ser un poco más o un poco menos también con los archivos auto extraíbles pueden usarse de las diversas opciones de compresión que tiene winrar incluso todas las opciones que se pueden usar la única diferencia es que la extensión es exe y que no necesitan de winrar para extraerse a a a a así Gracias.